En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Dios Santo entre los santos esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dando gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, Hoy día, al hacer memoria de San Martín de Tours, quisiéramos pedir la gracia de renovar el espíritu de la gratuidad. En una sociedad mezquina, en un mundo donde todo se hace por interés, donde se va perdiendo esa nobleza de un simple gesto, una palabra, una sonrisa, para hacer explícito el agradecimiento, el ejemplo de este leproso sanado, que es además un extranjero, nos desafía a no perder este valor tan fundamental que aprendimos en la familia y que a veces en la sociedad individualista y acelerada en que vivimos se va diluyendo. Pidamos hoy, por la intercesión de San Martín, esa gracia, pero que también es un desafío personal, y es un deber de inculcar en las nuevas generaciones, que el espíritu de la gratuidad se transmita, con creatividad, con diversos gestos, para que llevemos todo aquello a la gran acción de gracias, que es la celebración de la misa. A Cristo, que nos enseña el camino para ser agradecidos, a María, que como madre nos enseña también con su vida a practicar esta virtud, sea Cristo por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios fuente de toda gratuidad les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!